Es madrileño y uno de los artistas con mayor proyección del momento. Alberto Rodríguez Serrano es capaz de convertir un cuadro en distintas pinturas a la vez, creando emociones inimaginables. En este cuadro podemos ver a una mujer con su hijo de la mano despidiendo a su marido, pero si cambia la luz ocurre esto. Es un homenaje del autor a las Fuerzas Armadas con una manera de trabajar la pintura como nunca antes se había visto.